Estaba muy orgulloso por este día, muy emocionado, porque no esperaba tanta gente. Es una idea que la traje de Buenos Aires. Robertier tiene que ser identificado con algo. Y se me ocurrió que Franny, después de tantos años con su panadería, tenía su tortita, y una tortita maravillosa, que muchos la conocen. Y hoy, por esa mala suerte, no lo tenemos presente porque no está bien de salud. Pero a él se lo debemos, y mi día, que la trasladaba a él. Estoy sumamente agradecido a toda la Comisión de Fomento, son unos compañeros divinos, hemos trabajado fuerte con esto, y espero que esto es una prueba pilota. Es la primera vez que sucede aquí, y yo pienso que esto va a tener mucho éxito. Y esto es una prueba, no me quiero imaginar lo que van a ser las próximas. Le agradezco mucho a la Intendencia de Salto, al señor Oscar Brasca, a toda su comitiva, a todo en general, en la Luz de Salto, o sea, Cooperativa Eléctrica. Han colaborado todo esto, y toda nuestra comisión está sumamente agradecida. Y la gente, muy, muy contenta, yo creo que se va a ir conforme. Y ha respondido de una forma, realmente, creo que ha colmado todas las expectativas. Yo pienso que sí, porque nos superó, nos superó en todo. No esperábamos esta cantidad de gente, pero nos alegramos, pero muchísimo, porque Verdier va a ser identificado con su día tradicional de la Tortita Negra. ¿Qué piensas seguir haciéndola en los años siguientes? Si Dios quiere, si Dios nos acompaña, que hoy le agradecemos a Dios que nos dio esta oportunidad, tan linda, ya que tenemos días tan malos, y hoy parece que nos iluminó. Y estoy muy agradecido, yo no sé cómo agradecer a toda esta gente que nos está ayudando. Bueno, José, y además lo que hay que reconocerle a usted, porque es hijo de Verdier, es su pueblo natal, es el pueblo que lo vio, bueno, crecer hasta cierta edad, luego usted se va de aquí y vuelve para devolver de alguna forma todo lo que Verdier le daba, ¿no? Yo nací, crecí hasta los 17 años, partí de acá con rumbo para buscar futuro, hice una, conformé a mi matrimonio, tengo dos hijas divinas, tengo la mala suerte de fallecer mi señora, y ¿qué se me ocurre? Volver a mis raíces, como vos lo mencionaste, y pensar en hacer cosas para este pueblito que lo necesita, a pesar de que se le hacen, y lo necesita mucho más. Y esto lo podemos hacer en compañía de todo. Todo esto de gente que se acerca, que nos acompaña en la cantina, y que nos acompaña en la municipalidad, como toda otra gente, nos ayuda enormemente para que este pueblito sea más identificado y tenga todo lo que se necesite. Así es. Y lo importante de todo, me parece, que es la unión que hoy se ve en este pueblo. Hoy nos encontramos con los puerterráneos, gente que, bueno, que hemos vivido acá, como él y yo, como hay mucha gente que hace muchos años que no nos vemos, nos encontramos con parientes, con amistades, gente de ciudades, gente de la parte rural. Bueno, me parece que hace una unión muy importante. Bueno, esto es exactamente lo que vos acabas de decir, es un punto de encuentro, porque esta gente, muy buena gente, yo lo considero muy buena gente, pero como que está un poco dormida, como que hay que despertarlo, y para despertarlo hay que hacer estas cosas, que se arrimen, que se vean, que se alegren, que participen. Yo me considero de esa manera.